Otro de los equipos que usualmente también utilizamos para el proceso de inflamación y ya también a ayudar a estimular lo que es los tejidos es las lámparas infrarrojas, ya sea con masajeador incluido para hacer también un estímulo o ya simplemente sea la lámpara como la estamos apreciando aquí. El tiempo de utilización de nuestra lámpara infrarroja es usualmente entre 10 a 15 minutos, el paciente va a permanecer con la lámpara durante ese tiempo, muchas veces lo podemos acompañar con el drenaje manual o simplemente la utilización de la lámpara infrarroja sola. Como hemos dicho, la lámpara infrarroja también funciona a nivel interno, entonces también nos ayuda a estimular esa producción de colágeno, de elastina como lo he mencionado, para ayudar a que esa piel se nos empiece a recuperar de una manera más rápida. Es un equipo entonces que también puede variar su utilización, pero va entre la segunda y la tercera etapa para buscar ese fin principalmente. Recuerde que esta lámpara siempre tiene que tener protección visual para el paciente porque no es recomendable para la cuestión de nuestros ojos. Este calor va transmitiéndose y va transmitiendo la luz a través de los tejidos y va generando un estímulo a nivel de esa célula que es la que yo quiero que me desinflame y que comience a activarse. Entonces es fundamental para trabajar, como siempre he dicho yo, también la parte interna del proceso de recuperación post quirúrgica estética.